Pregunta para el candidato Saúl Méndez. ¿Cuál es su plan de gobierno o su propuesta para reactivar y desarrollar sosteniblemente la industria turística? Panamá, buenas noches. Nosotros entendemos que son dos las tareas fundamentales que el país requiere. La primera de ellas, el adesentamiento de los poderes del Estado. Y allí están vinculadas todas las entidades que tienen que ver con esta materia. Es urgente este tema y pensamos que debe hacerse a través de una constituyente originaria. Por otro lado, el turismo está concentrado al 80% en Panamá. Nosotros pensamos que este desarrollo debe llegar al resto del país, vinculando a nuestros sectores de pueblo originario, a nuestros sectores de pequeños y medianos operadores de turismo, a efecto de que la actividad llegue a la mayor cantidad de panameños y panameñas y se beneficien de ello. Pero además, el turismo debe estar vinculado al desarrollo con la naturaleza. No debe haber turismo depredador. Pensamos que esta actividad turística, el futuro que tiene, es un futuro en el que participe toda la población. Hacer una actividad próspera para un pueblo que viva prósperamente. Hablemos de presupuesto. El año pasado, la actividad turística aportó al Producto Interno Bruto divisas por 4.605 millones de dólares. Sin embargo, para la aprobación del presupuesto del año siguiente, o sea, de 2019, el MEF le quitó 40 millones de dólares. Quedaron 38 millones de dólares para inversión, 34.1 millones para ser utilizados en operación, promoción, etc. La industria, los que están al frente de esta industria del turismo, están proponiendo o están pidiendo que se establezca un piso de un 5% mínimo de lo que ellos han generado en ese año, para que en base a eso se pueda aprobar el presupuesto y se respete para el presupuesto del año siguiente. ¿Está usted de acuerdo con esa propuesta? Lo primero es que el presupuesto y la política presupuestaria que hemos indicado llevar adelante pasa por revisar y reasignar los recursos del Estado. Eso implica también acabar con todos los gastos superfluos, la forma en que se roban los dineros, además de ellos, todo lo que significa en nuestro país la posibilidad real de que nos están robando. Pero parte de este presupuesto que recortan a la actividad turística también lo hacen en educación, en salud, a las universidades públicas y obviamente el presupuesto debe estar dirigido para el desarrollo del plan nacional y además del desarrollo social, incluyendo el tema turístico. Este es un problema de carácter integral y de forma integral tenemos que buscarle la solución. No solo una medida puede resolver este problema, tenemos que verlo a nivel general. De allí deriva el siguiente problema y es la próxima pregunta, que es la falta de personal especialista, por ejemplo en ecología, en aguas, en ingeniería, en arquitectura y esos servicios básicos que se requieren para atender el turismo en nuestro país. Y eso es básicamente de acuerdo a la Cámara, a la baja estructura salarial que no permite la contratación de profesionales. ¿Qué piensa Saúl Méndez con relación a revisar la escala salarial de la autoridad de turismo? Nótese que el problema salarial es de todo el país. Nosotros debemos pensar en el turismo interno y para que esto ocurra a nuestra población tenemos que dotarlo de mayor ingreso, de mayor posibilidad. Pero la media de los profesionales en este país es de 770 dólares. Por eso es que hemos planteado una y otra vez la necesidad de aumentos generales de salario tanto en el sector público como privado. Eso puede implicar que los profesionales ganen mejor y también el resto de la población.